Con Jorgelina la verdad que me dio una gran alegría que vengamos a hacer el sorteo acá y que tengamos tantas plazas y bueno, se pone muy feliz a la gente. Cuéntenos a dónde sorteaban un viaje y qué características tiene el mismo. El viaje es a Mar del Plata, la fecha que van es del 6 al 10 de junio, saldremos de acá, saldremos no, saldrán de acá el 5 a la noche, así que es a Mar del Plata. Muy bien. Jorgelina, ¿cómo se hacen las gestiones para que recaigan sobre determinadas instituciones tanta cantidad de viajes? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por estar. Bueno, esto es un pedido que nació de los centros de jubilados. Nosotros tenemos una reunión que se hace dos veces al año, que es el Consejo Participativo Local, donde los referentes de los centros de jubilados de las distintas localidades hacen sus peticiones y sus reclamos a las autoridades de PAMI. Y bueno, este reclamo, este pedido, surgió el año pasado de que los viajes de turismo social del programa de turismo social de PAMI salgan desde el interior. Así fue que acompañamos desde la gestión este pedido y hoy estamos sacando 11 colectivos completos desde distintas localidades del interior. Particularmente este viaje que sale desde aquí, desde San Carlos, y va a Mar del Plata, va a estar completándose el colectivo con afiliados de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur, San Agustín, San Jerónimo Norte y Frank. Todas estas plazas ya están dispuestas para la localidad de San Carlos Centro, como es la localidad más grande, dispusimos 19 plazas que se sortearon hoy. Hemos sorteado los titulares y los suplentes, porque a último momento a veces alguien no puede viajar. Y bueno, esperemos que lo puedan disfrutar. Esta semana en Mar del Plata, con todo pago, pensión completa, y sobre todo acompañados por un gran equipo que va a hacer que pasen una semana inolvidable. Están acompañados por enfermeros, por médicos, por coordinadores, que se cercioran de que todo salga de 10 y que puedan disfrutarlo. Y bueno, esperemos que a la vuelta nos cuenten cómo les fue. ¿Es todo gratuito? Todo gratuito. Lo único que tienen que llevarse es abrigo, y bueno, después ahí con la bebida, la bebida alcohólica, esa sí hay que pagarla, pero bueno, el viaje, las actividades, las excursiones, la comida, está todo cubierto. Bien, la última. ¿Hay otro proyecto para otros abuelos que en esta oportunidad no salieron favorecidos, no salieron sorteados de otro viaje? Este es un programa que ya tiene cierta historia en el instituto. La diferencia es que antes salían todos los colectivos o en su mayoría desde la localidad de Santa Fe. El año pasado sacamos algunos desde aquí cerca, salió alguno desde Galvez. Bueno, este año pudimos lograr que salgan todos desde el interior y esperemos que el año que viene podamos seguir trabajando de esta manera y que más colectivos salgan desde el interior y más gente pueda viajar. Les recuerdo que quienes viajan este año no pueden volver a viajar porque uno de los requisitos es que hayan viajado, o sea, que solamente se pueda viajar una sola vez para que más gente tenga la posibilidad de participar.